Este elipse, ¿a cuál de estos dos tipos se asemeja más? A ver, veamos, en estas dos expresiones vemos que en el denominador está el A, también el B. Así que primero vamos a hallar el A y también el B. ¿Cuánto vale? Primero, como debajo están elevados al cuadrado, acá también voy a colocar así. En las elipses siempre el A es mayor al B, así que tengo que elegir cuál es el mayor denominador por acá. Acá es 8100 y por acá no se le ve, pero si no se le ve se sobreentiende que es el 1. ¿Quién es el mayor? 8100, entonces ese es el A al cuadrado, 8100. Y el B al cuadrado es el que queda, o sea, el 1. Y de acá ya podemos hallar, si A al cuadrado es 8100, ¿cuánto será A? Este 2 pasa como raíz cuadrada, raíz cuadrada de 8100 sería 90. Así que 90 por acá. Acá 2 pasa como raíz, raíz de 1 sería 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos A y B. ¿Cuál de estas dos formas será? A ver, el 8100 es el A al cuadrado, o sea, X está con A en la misma fracción. En estas dos expresiones, ¿en cuál el X está con el A? Acá verá porque en esta otra el X está con el B. Así que nos quedamos con esta expresión, con estas fórmulas. Entonces empezamos hallando el centro. Vamos a hallar el centro. ¿Y a qué es igual el centro? Según la fórmula es igual a H, K. Ahora, H es lo que se le está restando al X. En este caso al X se le está restando 6. Si acá fuera más 6, acá hubiéramos colocado menos 6, ¿de acuerdo? Ahora el K. K es lo que se le está restando al Y, en este caso el 5. Acá de igual manera, si acá fuera más 5, acá hubiéramos colocado menos 5. Entonces ya tenemos el centro. Y al centro se le llama H y K. Entonces H sería 6, K sería el 5. Ahora vamos a hallar el C mediante esta propiedad. Así que colocamos, como dice ahí, C al cuadrado igual a al cuadrado. Al cuadrado que vale 8,000, 8,100. Le voy a restar B al cuadrado que vale 1. Hacemos la resta. 8,100 menos 1 sería 8,099. Ahora este número tenemos que descomponerlo. A ver si es que se puede descomponer en dos números donde uno de ellos tenga para sacarle raíz cuadrada exacta. Habrá. A ver, sacando mínimo como un múltiplo y probando. 8,099, ¿a qué es igual? No hay, ¿verdad? Entonces acá solamente el 2 lo vamos a pasar como raíz para todo este número. Entonces sería C igual a raíz de todo este número grande. 8,099 por acá. Listo, ya tenemos el valor de C. Ahora sí, vamos a hallar por acá los dos vértices, los focos y todo lo demás. Primero, este primer vértice que le estamos llamando B' que está por aquí. Lo vamos a hallar. ¿A qué es igual? H menos A coma K. ¿Quién es H? H es 6. Le voy a restar el A, o sea, le voy a restar 90. 6 menos 90 sería menos 84. Coma K. ¿Cuánto salió nuestro K? 5. Ya tenemos el primer vértice, ahora vamos a hallar el otro vértice. Fórmula muy parecida, solo que ahora se suma H más A. Es decir, el H que valió 6, 6 más 90 que sería 96. Coma K, que K vale 5. Ya tenemos los dos focos, ahora faltan... No, más bien, ya tenemos los dos vértices. Les faltan los dos focos. F' este primer foco. H menos C. ¿Cuánto vale nuestro H? 6. Le voy a restar este valor de C, o sea, queda 6 menos todo ese valor de C que era esta raíz cuadrada grande. 8,099. Coma K. K que vale 5. Ahora, el otro foco. Muy similar, solo que ahora con la suma. Es decir, H más C. H que vale 6. Le voy a sumar el valor de C que hemos encontrado, que es toda esta raíz grande. 8,099. Coma K. 5. Listo, ya tenemos los dos focos. ¿Qué falta? El lado recto. ¿Qué es el lado recto? El lado recto es la longitud de este segmento que pasa por el foco. Y que tiene 90 grados con este eje. ¿Cuánto medirá esta longitud? Según la fórmula, 2B al cuadrado sobre A. Así que colocamos para acá. 2 por B al cuadrado que vale 1. Sobre el valor de A que A vale 90. Mitad y mitad, ¿verdad? Arriba va a quedar 1 y abajo 45. Ya tenemos entonces el lado recto. ¿Qué falta? La excentricidad. Por fórmula vale C sobre A. El C que ya tenemos que es raíz cuadrada de 8,099. Y debajo el valor de A. ¿Cuánto vale el valor de A? 90. No hay nada que simplificar, así que este sería el valor de la excentricidad. ¿Qué falta? Las ecuaciones de la directriz. Como podemos ver son dos. Uno con el signo más, otro con el signo menos. Son estas dos rectas. Estas son las dos rectas directrices. Vamos a hallar la ecuación de cada uno. Colocamos entonces, como dice acá, el X igual, primero con el más. Sería H más este número. ¿H cuánto vale? 6. Voy a sumar arriba al cuadrado que vale 8,100. Y debajo el valor de C que es toda esa raíz grande, 8,099. Listo. Como ya no se puede simplificar nada, este sería el primer valor de C. Ahora falta el otro, por acá. Ahora, es decir, con el menos. Va el valor de H que vale 6, ahora va el menos. Ahora vale A cuadrado sobre C. Es decir, esta misma expresión. Entonces lo colocamos por acá. 8,100 entre esa raíz que es 8,099. Entonces ya hemos hallado las dos ecuaciones de la recta directriz. Obviamente el mayor que es esta, porque está con los dos positivos, va a corresponder a esta recta que está por acá. Y este que tiene negativo va a corresponder a esta otra, a esta otra recta directriz. Listo. Fin del ejemplo. Gracias por ver el video.